La Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha presentado los dos espectáculos que componen el tercer festival de monólogos Primavera del Humor. Recordó la Edil el éxito de las dos ediciones anteriores y dijo que espera que el público responda de nuevo con las propuestas para este año. En cuanto al espectáculo del sábado 4 de mayo a las 20 horas y en el Teatro Juan Luis Galeardo, se trata de Stand Up de la monologuista Maru Kandel, con un precio de las entradas de 5 euros. La actriz cómica y cantante sevillana, criada en el corazón de Triana, comenzó su carrera en el 2005 recorriendo el país con sus espectáculos de Stand Up Comedy. Desde sus inicios supo mezclar la comedia con la música, participando con sus monólogos en Comedy Central, Las Noches del Club de la Comedia o El Club de la Comedia Woman. Su primer disco se titula Ropa Tendía. Respecto a Cómo conocí a mi suegra, se trata de un espectáculo a cargo de Ismael Le Maís y La Quisquillosa, que podrá verse el sábado 11 de mayo también a partir de las 20 horas. Las entradas costarán 18 euros en el patio de butaca y 16 en el anfiteatro. Se plantean en esta obra una sucesión de monólogos cotidianos donde ambos cómicos realizan una divertida parodia, centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día, analizadas desde el punto de vista humorístico. Durante 90 minutos, la conducción temeraria de Issa, la prominente nariz de Ismael, las andanzas estrambóticas de ambas suegras, parodias musicales de los hits del momento o sus vidas como influencers, serán las protagonistas absolutas de este espectáculo. Una sucesión de monólogos salpicados por la continua interacción de ambos cómicos y el público asistente.